Nuestra salud corporal es primordial, por eso la doctora Claudia Giraldo trae para ti siempre tips de nutrición para fortalecer tu cuerpo con recomendaciones para una vida más sana y de calidad. Todo esto en el programa de En Concreto. Azúcar, este es tal. Entonces, bueno, mira, aquí vamos a aprender un poquito de esa parte de mí, porque definitivamente la industria lo que pretende es que nosotros nos enganchemos con su producto, porque sabe delicioso, pero nosotros a veces cometemos el error y pensamos que algo que nos dice la caja no es tan cierto y cuando vemos los ingredientes encontramos una serie de nombres que ni siquiera sabemos que son y cuando ya empezamos a conocer de qué se trata y eso, ya vemos que nuestro gran cereal tan nutritivo tiene más azúcares de los que pensábamos y desafortunadamente eso impacta en nuestra salud. Ya sabemos que el azúcar, aunque es deliciosa, realmente son calorías vacías que si la tomamos obviamente una azúcar procesada, pues van a ser calorías que no tienen ningún nutriente. Entonces vamos a aprender aquí un poquito qué es lo que sucede con eso. Entonces ya sabemos que hay muchos alimentos a los que les agregan otra clase de azúcares, además del azúcar que trae de por sí el alimento, más algo de azúcar extrañadido y con nombres extraños a veces nos incluyen otros azúcares para dar obviamente ese sabor delicioso que necesitaríamos o para que nosotros quedemos fascinados con ese producto. Entonces nos hemos dado cuenta que ya y se han evidenciado, ya esto es científico, que desafortunadamente esos azúcares extras que nos ponen en los alimentos de la industria van a desencadenar obesidad, diabetes por ende, enfermedades del corazón y muchas cosas más, dermatitis, en fin, todo lo que hemos venido hablando durante muchos programas de lo que trae como consecuencias el azúcar. Entonces ya sabemos que aunque sí es rico, es un carbohidrato simple que de pronto nos da energía en un momento, la verdad no es tan conveniente consumirla en grandes cantidades. La fruta, como decía ahorita Demi, claro la fruta tiene un azúcar natural, la fructosa, que además de eso viene acompañada de fibra, viene acompañada de minerales y vitaminas, por eso no se habla de que sea un azúcar vacía y esto sí nos va a ayudar a traer consecuencias para nuestra salud. Las verduras, no creamos que no, también ellas tienen algo de azúcares en forma de carbohidratos de una u otra forma que nos ayudan precisamente a llevar muchos nutrientes a nuestro organismo. Pero esos azúcares cuando son agregados en alimentos de la industria que tienen otro proceso, por ejemplo refrescos, esos postres deliciosos, bebidas energéticas y deportivas que a veces pensamos que son tan buenas, no son tan excelentes para nuestro organismo. Entonces, ¿qué? Estos azúcares, ¿qué van a dar? Van a dar sabor, van a dar textura, van a dar color a esos productos, ayudan a conservarlos, que bueno, tienen sus cosas buenas, impulsan la fermentación en otros, como el pan levado, nos sirve como agente para que aumente el volumen de ciertos productos horneados o helados, por ejemplo, y equilibra la acidez de alimentos como, por ejemplo, tomate, vinagre. Entonces, claro, nosotros sentimos un sabor delicioso. Pero, ¿por qué son un problema estos azúcares añadidos? Ya sabemos, malnutrición, por lo que les comentaba ahorita, son calorías vacías, sin minerales, sin vitaminas, sin fibra. Nos ayudan a aumentar de peso y, por ende, traer como consecuencia muchos daños a nuestro organismo. Aumenta nuestros triglicéridos, las caries dentales, sobre todo en nuestros niños. Y lo que debemos hacer es consumir. A ver, la Organización Mundial de la Salud nos tiene un límite de azúcar diario para nosotros consumir, que son aproximadamente 200 calorías en 2.000 calorías que debemos consumir diaria. Y esto representa aproximadamente entre 10 y 12 cucharaditas, ¿ok? Se ha también dividido que para las mujeres debe ser aproximadamente 6 cucharitas de eso, que son prácticamente 24 gramos. Y en los hombres un poco más, 9 cucharaditas, que son 36 gramos. Pero si nosotros nos tomamos, por ejemplo, una soda, una bebida de esas enlatadas deliciosas, si vemos solamente cuánto tiene de gramos, que son aproximadamente 35 gramos, ya con esa soda simplemente ya suplimos la necesidad o la cantidad de azúcar que podemos ingerir en el día. Pero no tenemos en cuenta que hemos consumido otras cosas que contienen otros azúcares y esto va a ser obviamente mucho más alto para nuestro organismo la cantidad de azúcar a la que nos exponemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué azúcares encontramos escondidas por ahí con otros nombres? A veces encontramos conservantes o si no, a ver, ¿qué nombres? Es por ejemplo, jugo de caña, el jarabe o endulzantes como jugos concentrados, que a veces nosotros decimos, bueno, es un jugo concentrado, pero realmente todos estos son nombres de azúcares que les ponen como para que nosotros no pensamos que sea un endulzante. El jarabe de maíz de alta fructosa, que ya sabemos que se llama el high fructose core syrup, que es precisamente uno de los, de las fructosas más que hemos encontrado que traen como consecuencia para nuestra salud cáncer entre esas y muchas más. Otros son el jarabe de arce, la melaza o molasses, la malta, la miel, o sea, hay una cantidad de nombres increíbles que a veces miramos en los ingredientes y quedamos aterrados de mí, de cómo juega la industria precisamente con nombres tan diferentes, maltosa, dextrosa. Ahora hay otros azúcares que agregan además a los azúcares que traen nuestro alimento como el xilitol, el eritritol, que aunque son polialcoholes y que de pronto no son calorías vacías y que nos están ayudando, por ejemplo, para cuando hacemos el keto diet, entonces, pero a veces se los ponen extra a ciertos alimentos, entonces imagínate la cantidad de azúcares que estamos comiendo escondidos dentro de muchos alimentos. Entonces, nos toca aprender a ver qué ingredientes tienen nuestros alimentos y ver si traen todos estos componentes. Y lo ideal es, obviamente, que nosotros hagamos nuestros propios productos. Yo sé que la vida está tan agitada que por practicidad compramos todas estas cosas, pero hay que tratar en la medida de lo posible nosotros mismos hacer nuestros alimentos y nuestros panes, nuestros helados, etcétera, que lo podemos lograr. Y, por ejemplo, mira que un endulzante muy fácil para los niños, que creo que en alguna oportunidad lo dije, es con los dátiles. Es una fruta, los ponemos a remojar en agüita, luego les quitamos las semillitas, obviamente, luego los licuamos, lo dejamos como una pastica, eso dura en la nevera aproximadamente una semana y con eso podemos endulzar muchísimas cosas. Y es una delicia. Oye, qué rico esto que acabas de mencionar, que digo, para mí son de las cosas más deliciosas que me puedes ofrecer y que son una ricura, aparte de que, digo, tienen muchísimos beneficios. Y qué te digo, también para las mujeres que de repente, pues, podemos manejar un poquito mejor el tema de las azúcares en nuestro cuerpo. Llega un tiempo al mes que tu cuerpo te lo exige, ¿sí? Cuando, y es una vez al mes, una vez al mes, que siempre tienes deseos de comerte todo el mundo de azúcar que exista. Bueno, ahí pueden ser unas fuentes. Muy bonitas. Claro. Que nosotros podemos encontrar cómo es en los higos. Y también en eso acabas de mencionar, ¿no? Cómo buscar esas azúcares muy naturales, que puede ser, que bien lo has mencionado, que están cargados de azúcar, pero naturalmente. Es decir, no hay algo que se le adhirió al fruto, sino así es. Y no es que nada más tiene eso, sino que fibra y tiene muchas cosas benéficas para nuestra salud. Ay, mi querida doctora, se me fue el tiempo, pero me encantó eso de mencionar de esta fruta de los dátiles, que a mí me encantan muchísimo. Y te agradezco, porque cada vez vamos desenmascarando un poquito más todos estos nombres que pueden ser y que probablemente ahí está el secreto de la salud que tanto añora nuestra gente, que no solamente necesitan, sino que yo no padezco diabetes, sino a todos, a todos. Claro, claro, porque mira que, exacto, a todos el azúcar nos impacta de una u otra forma. Algunos con diabetes, a otros con dolores e inflamaciones. Entonces, es trabajar un poco en esto, Demi. Ay, mi querida doctora, te quiero. Gracias por todo. Un abrazo para todos. En concreto, nos veremos nuevamente. Claro que sí, por supuesto. No te pierdas todos los temas de salud y nutrición con la doctora Claudia Giraldo. Solo descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Solo tienes que registrar tus datos de manera sencilla. Y listo, sigue disfrutando de Guadalupe Radio.